Puedes llegar, la fiesta va a comenzar ahora Puedes llegar, quien quiera, tristeza no va a pasar Y abra su corazón, abraza la inspiración Nosotros vamos por matear la unidad Puedes llegar, la casa es grande y es toda nuestra Vamos limpiar el salón, para que pueda brillar Vamos cuidar la armonía, de nuestra evolución De esta unidad van a ser la nueva edad De esta unidad van a ser la nueva edad Vamos a llegar, sabiendo que la gente tiene el sol en sí El brillo de nosotros es mucho mejor Vas a iluminar nuestras mañanas Vamos a llevar la samba con unión Con la velocidad de campeón No vamos a dejar que nadie detenga nuestro pasaje No vamos a dejar que estropee nuestro coraje Vamos que esté el momento y vamos a ganar No vamos a dejar nuestra fuerza acabar Vamos a llegar, sabiendo que la gente tiene el sol en sí El brillo de nosotros es mucho mejor Vas a iluminar nuestras mañanas Vamos a llevar la samba con unión Con la velocidad de campeón No vamos a dejar que nadie detenga nuestro pasaje No vamos a dejar que estropee nuestro coraje Vamos que esté el momento y vamos a ganar No vamos a dejar nuestra fuerza acabar La fiesta comenzó a empezar No vamos a dejar nuestra fuerza acabar La fiesta comenzó a empezar ¡Ah! 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 Puede llegar la fiesta Va a comenzar ahora Puede llegar quien quiera Tristezza no va a pasar Y abra su corazón Abraza la inspiración Nosotros vamos a... Gracias.